Son menengue, ¿tú estás tramando algo? Es la oportunidad de oro para que puedan hablar de sus cosas. Ellos dos ahí, recordando sus paseos por la playa. ¿No te has fijado? ¿En qué? En cómo se miraban, en cómo se sonreían. El amor flotaba en el aire. Tú alucinas. Que no, yo lo único que quiero es que la llama del amor prenda de una vez. Y ahí, los dos solos, con el calor del horno, el azúcar de por medio, el merengue... Sí, crees que se van a balanzar uno encima del otro, sí, venga. Pues me encantaría, sí. Y oye, tú y yo vamos a hacer todo lo posible para que el calor de ese horno cueza una bonita historia de amor. Lo que se está cociendo aquí es tu cerebro. Que ya imaginaba yo que te estabas inventando una novela romántica. Yo se lo he dicho a Gorka. ¿Que se lo has dicho? Sí. Bueno, mejor. Que sea consciente y que se lance de una vez. Estás fatal. Lo que pasa es que tú no te has enamorado nunca. Y por eso no entiendes de miradas y de sonrisas. Pero te digo yo que esos dos están a puntito de caramelo. Sí, sí. Un cura y una casada. La pareja perfecta. El amor no entiende de obstáculos. No seas panoli. ¿Pero qué dices? Si yo me he besado con un montón de chicas. Mira, Fabián, que te hayas besado con unas cuantas chicas así sin más no es amor. Así que no cuenta. Sí, porque tú lo digas, ¿no? Sé perfectamente que para ti los besos no significan nada. Mira, a mí me has besado dos veces. Y mira, nada de nada. O sí. Bueno, te ves en la obra porque se me olvidó el texto. Y punto. Ya. Pues ya está. ¿Lo ves? Tú no sabes lo que es un beso de verdad. De esos en los que se borra todo a tu alrededor y parece que estés flotando. ¿Y tú? ¿Te has enamorado alguna vez? Yo solo he sentido amor de verdad por el Señor. Pero eso no quita que sepa ver cuando alguien está enamorado. ¿Tú no te cansas, Virginia? Por favor, Fabián, yo solo te pido que les dejemos a los dos solos en el obrador. Y ya luego veremos si tienes razón tú o yo.